¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringiringirín. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo un vídeo muy pedido por todos ustedes. Desde que me corté el cabello y sí, sí, hoy les voy a enseñar diferentes maneras de peinar el cabello. Obviamente estos peinados son medio messy, como para el diario, como para que salgas de la rutina del cabello pues quebrado, del cabello liso. La verdad es que a mí me encanta el cabello corto y sí, sí tenemos muchas opciones y aquí les doy las primeras tres. Para este vídeo hice el cabello ondulado, quebradito messy. Ya tengo vídeo de cómo hacer el cabello así. Se los voy a dejar en la pestañita de arriba o en la partecita de abajo para que le piquen y vayan a ver ese vídeo en la descripción. Y bueno, está súper fácil de hacer el cabello así. A mí la verdad es que me gusta muchísimo, pero sí, igualmente para salir de la rutina, pues vamos a ver varios peinados y en esta ocasión esta va a ser la base. Si quieren peinados en cabello liso, entonces déjenmelo en los comentarios o si quieren otro tipo de peinados, pues también déjenmelo en la partecita de abajo. Ok, el primero que vamos a hacer es con apartado por en medio, ok, no tiene que ser tan exacto, pero tampoco tan cucho, oigan, no abusen. Y vamos a hacer como una especie de trenzas, pero no son trenzas, son como rollitos, ahorita les voy explicando. Lo primero que vamos a hacer es tomar una esquina, ok, y vamos a dividir el cabello en dos. Y aquí lo que vamos a hacer es girarlo, obviamente, y vamos a ir tomando cabello de los costados, pero solamente de un lado, ok, así. Y volvemos a girar, y solamente voy a tomar una sección del lado de la frente, para que no nos confundamos, y volvemos a hacer el churrito, así, merengues. Otro poquito por acá, ok, como en forma diagonal. Y giramos. Otro poquito por acá. Lo unimos al que no trae tanto, este merón. Y giramos. Y una vuelta más. Y ya con esto, vamos a girar. Está facilísimo, les prometo. Ya cuando termines, como que lo empujas hacia el frente, y ponemos una liguita de las pequeñitas. Vean. Que no quede como tan pegadito, ahorita le vamos a poner un pasador por ahí. Ahora vamos a tomar un cachito de pelito, para tapar la liguita del mismo chongo, oiga. Ahí. Y por debajo, vamos a poner un pasador, o incaíble, o como le digan en tu ciudad. Déjenme en los comentarios como le dicen ustedes. Y el pasador lo voy a poner hacia enfrente, o sea, que me va a ayudar como a empujar todo este cabello. Y obviamente para esconderlo, así. Y ya solo para asegurarlo, voy a poner uno más, que se sienta bien apretadito. Y se pegue y no queden los pelos paraditos. Vean que bonito se ve, vean. Obviamente es Messi, despeinadín. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Tomamos una esquinita, y hacemos lo mismo. Vamos a girar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos una liguita, que la liguita que, donde terminaste, o sea, no la aprietes de más, para que puedas soltarlo un poquito más. Igual voy a esconder la liguita. Meto el pasador por debajo para que no se vea. Y así de sencillo y rápido ya tenemos un peinado Messi hermoso. Vean esto, vean. Vean qué bonito se ve el perfil. Por arriba, por atrás, por un lado, por el otro, de frente. ¿Qué perfil quieren? Me encantó, oigan. Me encantó. Está súper fácil, súper rápido y se ve hermoso. Y salimos también de las trencitas o de la diadema y así. No sé. Se ve bien padre. Vamos a girar. Me puse mi bata, perdón. Ahorita me la quito. Esperen, de primero déjenme me hago mi primer chonguito. Ok. Voy a hacer un chonguito por acá y lo voy a dejar así, sueltecito. Ok. Voy a quitar mi bata porque qué vergüenza. Oigan, es que en invierno me van a ver todos los días en bata porque yo no aguanto el frío. Ni en mi casa menos. Pero bueno, primer chonguito. Ahora vamos a hacer otros dos a los costados. Voy a agarrar por aquí, pero igual no quiero, o sea, como que quede pelito suelto. Más bien, quiero que quede pelito suelto. Por acá. Entonces voy a hacer otro agarrando más cabello. Y para acá, para que se vaya para atrás. O sea, no lo vayas a dejar de ladito. Para que se vaya para atrás. Por acá. Y también soltito. Así mero. Y ahora, el último. Otra liguita. Ay, ay, ay. Por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta, meterlos. Abrimos. Y los metemos. Y apretamos un poquito. Y ahorita se van a ir despeinando. Y ahora, giramos el centro. Abrimos. Giramos. Y apretamos. Y por último. Abrimos. Giramos. Y apretamos. Así mero. Por la parte de enfrente se va a ver algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es unir estas tres liguitas. Con, puede ser algún pasador o algún scrunchie. Yo elegí este scrunchie. Ya solamente le estoy dando unas pasaditas. Para marcar un poquito más algunas partes. Pero acuérdense que. Quiero que se vea messy. Despeinadón. Y así. Vean, oigan. Se ve hermoso. La neta. Me encantó. Está súper fácil. Está súper rápido. Y se ve súper bonito. Espero que les guste. Y aparte. Las scrunchies. Le da el toque. Pero también te puedes poner un pasadocito o algo así. Y por último. Y este es de mis favoritos. Y seguramente si me siguen en Instagram. Ya me lo han visto mucho. Que son las dos cebollitas. Pero en esta ocasión igual voy a dejar pelito suelto. Cuando hago mis peinados messy. No me gusta hacer apartados exactos. Exactos perdón. Porque luego como que le quita lo messy. Entonces nada más voy a tomar un poquito de esta parte. Digo tampoco que se vea que es súper mordido. Voy a dejar pelito suelto por acá. Y lo que hago es primero hacer un chongo. Y voy a hacer el otro chonguito por acá. Ahorita vamos a hacer las cebollitas. Y ahora voy a hacer un poquito de crepe en los chonguitos. Para que mis cebollas se vean más grandes. Así que vamos a encrepar. Encrepar. Y encrepar. La verdad es que las veces que me lo han visto a mí son cebollitas chiquitas. Casi siempre las hago como más apretaditas. Pero ahorita las vamos a hacer más voluminosas. Así que tomo lo que encrepe. Giro. Y aquí ya le voy poniendo los pasadores. Con poquitos pasadores tienes para no apretarla tanto también. Así. Yo nada más le puse dos. Y la idea es que se vea así. Despeinado. ¿Ok? Y igual. Pues luego lo hago. Hacemos la cebolla. Oigan. Porque con una vuelta tiene. Ahí espérense. Que esto ya no me anda quedando bien. Ahí está. Ahí tomamos. Y. Tú la vas moldeando ahí para que se vea también como la que acabas de hacer. Obviamente no van a quedar iguales. Pero sigue perdido que estén como a la misma altura. Entonces tú la vas acomodando. Y le vas poniendo ya los pasadores. Pues acuérdate de no apretarla mucho. Y también la vas abriendo. La vas acomodando. Y este es el resultado. Oigan. Vean qué lindas. Qué fácil. Qué rápido. Y qué bonitas se ven. ¿Sí o no? Aparte. Parezco de 20. Eso me gusta más. Señora. Páinense conforme a su edad. Pues bueno. Déjame irse a los modelos. Y bueno. Pues estas son las tres opciones que les traigo. Son mis tres propuestas. De peinados mesis. De peinados fáciles. De peinados rápidos. En cabello corto. De verdad. Estas son tres de muchas otras opciones que tenemos. No estamos limitadas. Hay muchas maneras de peinarnos diferentes. Nada más que a veces se nos cierra el mundo. Les prometo que les traigo más próximamente. Déjenme en los comentarios si quieren seguir viendo peinados en cabello corto. Y qué tipo de peinados les gustaría ver por aquí. Ya saben que todos sus comentarios son muy importantes para mí. Y todos los leo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo. Suscribirse. Y darle. Manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Y vamos a hacer con este. Otra. No puedo. No puedo.